Ay, no, eh Pablo López Por despecho en la montaña Rata, rata, tanto lleno de rata Rata, rata, tanto lleno de rata Peso de recuerdo, falta mía pa' olvidarte Pagándome la droga ya en trabajo temporal Siempre acompañado pero siempre he estado solo Armadura de hierro, poca gente le he llorado Yo te quiero mucho pero no te necesito Cuando aprendas a estar sola Volveremos a besarnos la angustia Sudores de la muerte Estar enamorados como enganchar toda la base Ojos de despecho que esperando tus palabras Tu mirada dice mucho pero no me dice nada Cobarde, habrá mierda a la espalda Llevo un bocado el pueblo desde antes de que naciera Ahora todos los fachas no me aguantas la mirada Ya no soy bastardo porque puedo defenderme sin rancores Claro pero es peso No sigas negando que todo sale con el tiempo Soy como la luz en el pasillo de la muerte Soy como la cifra que está quemando tu carne Somos lo que queda en 1990 No vio tanta obra pa' tanto peón de obra Del cual me han parado y pa' la mala en una cinta Tiene mucho liri pero muy pa' con la L Quieren silenciarme con miradas de desprecio Pierdo a mis colegas por ganar conocimiento Esto es un tsunami de esos que son imparables Pa' probarle una puntita pero no deja de nada La mira, se pone to' cachonda La mete, la saca, se ha chompeazo en la vida Sucio, como la jeringuilla Sucio como tu jodida transición fascista Sangre en el suelo, paradas cardíacas Tu madre le rezándola a la virgen de Rosario Tito trastornado, sueño a comer de los santos Que venga un picolete y que apague su puto fuego En la zorra La puta de la zorra Se ha metido en el gallinero y se ha comido todas las gallinas Cuidado Que allá hay un picolete Me cuesta diferente, si es humano, si es un perro Me entra por las orejas y me sale de la polla Como si te la meto en el plato y me la lame Ratatatatá, papapapapá Yo no me ha dado a nadie, yo le era una rata facha Ratatatatá, papapapapá Yo no me ha dado a nadie, yo le era una rata facha Rata, rata, tanto lleno rata Maña está volviendo a la puta Y boca la mente Rata, rata, tanto lleno rata Rata, rata, tanto lleno rata Rijo en la camellua y ahora Sacho Pic mainIELO Se quedó tonto en una fiesta Y ahora encima es un chibato Rata, rato lleno rata Rata, rata, trato lleno rata Rijo en la camellua y ahora Sacho Picrix mainIELO Se quedó tonto en una fiesta Y ahora encima es un chibato Rata, rato lleno de rata, 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 rato lleno de rata Menuda intercidumbre se me ha pasado por la mente Tengo 20 kilos de folios con rasgo ciente Me escuchan 10 personas y 4 son las secretas Estamos resurgiendo la nueva canción protesta Menuda intercidumbre, menuda incertidumbre Los jueces del gobierno están siguiendo nuestro arte Menuda paradoja, menuda paradoja Las ranas en la calle pa' la gente que se moja Menuda intercidumbre se me ha pasado por la mente Tengo 20 kilos de folios con rasgo ciente Me escuchan 10 personas y 4 son las secretas Estamos resurgiendo la nueva canción protesta Menuda intercidumbre, menuda incertidumbre Los jueces del gobierno están siguiendo nuestro arte Menuda paradoja, menuda paradoja Las ranas en la calle pa' la gente que se moja